Bueno, ¿qué tal amigos? Ian Craft Juan en esta ocasión vengo a explicarle cómo ganar dinero utilizando ChatGPT. Así que, vale intro y aquí te explico. Últimamente, por acá en el 2023, se ha vuelto tendencia a lo que son los siguientes títulos, ChatGPT y automatización de contenido. ¿Y cómo podemos juntar ambas para ganar dinero? Bueno, básicamente se trata de lo siguiente. Basta que ChatGPT es una inteligencia artificial la cual podemos utilizar para que esta propia inteligencia artificial, a través de palabras que les demos, cree guiones y cree lo que son, pues, escriba por nosotros. Básicamente, guiones de texto que podemos convertir a audio y ese audio tomarlo. Y con algunos programas de automatización de videos, pues, crear contenido. Y bueno, la pregunta que todos se hacen, ¿qué tiempo necesito para comenzar ya a generar ingresos y que esos ingresos, pues, regresen o... Y que esos ingresos, pues, ya puedan palparlo, ¿no? Puedan tenerlo en sus manos. Bueno, básicamente esto depende, porque si ya eres creador de contenido y tienes un canal monetizado, comenzarías a generar ingresos con ChatGPT, pues, ya mismo. Pero si no tienes ningún medio en el que puedas monetizar, puedes comenzar a crear un canal para luego monetizarlo. Un canal de YouTube, también veo estos contenidos en Facebook. Hace poco estaba viendo un video muy interesante y cuando me paro, me detengo y veo que la edición es un tanto extraña y la voz me parece que es una voz humana, pero básicamente tiene algo de robótica. Y digo, espera, esto fue hecho con ChatGPT y automatización de videos. Entonces digo, wow, tiene millones de views, entonces hay muchas personas que están haciendo esto. Lo que pasa es que si estás decidido a crear contenido de este tipo, el momento es ahora. Porque estamos en el momento del principio. Como bien saben, las primeras personas que monopolizan lo que son estas áreas son los que se quedan en realidad con la competencia. Luego de ahí ya es difícil entrar. Entonces, esa hora es el momento de comenzar a ganar dinero con ChatGPT con la automatización de videos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Básicamente utilizar ChatGPT. Vamos a ir dirigiendo a openeye.com que es donde utilizamos ChatGPT. O pueden hacerlo desde su celular utilizando ChatGPT. Se les enseño a cómo instalarlo y cómo utilizarlo. Ahí está en la descripción del video y en una tarjeta que le aparece por acá arriba.